WINDSTRIDER 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 Sweet Sure WINDSTRIDER semble Since WINDSTRIDER Black eden Black Black White Los que disparan flechas La verdad, las cosas como son Otra cosa, detalle Es que lo que es Diona escala Con daño crío Aquí lo vamos a dejar como dato Porque recuerden que Genshin cada vez se hace más grande Se expande en los mapas Entonces tal vez en un futuro sí necesitemos recordarles En qué lugar está tal boss Entonces por eso lo voy a hacer Aquí en esta parte De Mondstadt a la derecha Aquí estamos encontrando lo que es el registro de crío Este es el jefe que ocupamos Porque este nos va a dar núcleos de escarcha para Diona Y nos va a dar Jade Shibada Hasta ahí todo bien Aquí una manera fácil En la que podemos encontrar Hilly Churls, Ballesteros Pues vamos a la ubicación de los Mitachurls Ya saben que si le picamos en seguir Pues nos va a mandar la ubicación Y pues es casi obvio que ahí van a haber Ballesteros También si no, buscan la sección de los Hilly Churls, que son los Hilly Churls Shamanes y ahí siempre están acompañados Entonces es una manera fácil de farmear las flechas Ok, aquí para Diona Hay muy pocos arcos específicos para Diona Uno es El arco de Fabonius Porque el arco de Fabonius lo que nos proporciona Es que los golpes críticos tienen un 70% de probabilidad De que generen partículas Y esto hace que podamos sacar la última rápido En este caso es porque yo tengo Pues refinada dos veces Pero lo importante es que los golpes críticos Pues generan partículas Aquí por otro lado también tenemos lo que es el arco de sacrificio Este también es muy bueno Ya que todos los ítems de sacrificio Ya sean espadas, arcos, mandobles Pues estas lo que logran Es que al hacer daño por medio de una habilidad elemental Hay un 50% de probabilidad de establecer el tiempo de espera O sea el cooldown de nuestra habilidad elemental Lo cual eso hace que podamos tirarlo dos veces Y generamos más partículas para lo que es la ulti En el caso de Diona tristemente todavía no existen arcos de 3 estrellas Que tengan recarga de energía Pero algo que yo les podría recomendar por el momento Si ustedes van empezando Es que puedan usar lo que es el arco del cuervo Aquí como estamos viendo A diferencia del juramento del arquero Está el arco del cuervo Puede ser rojita El diseño es el mismo Pero es rojito Y recuerden que aquí dice arco del cuervo Y lo podemos tener aquí Porque aumenta lo que es una estrella elemental Aquí por el momento sería el arma más débil Que podríamos tener con Diona En caso de que no tengamos estas 4 Pero aún así hay más ítems de arcos de 4 estrellas Que vamos a mencionar a continuación Ok, aquí solamente como dato Por si algunos no lo sabían Hay un arco que podría funcionar con Diona Si es que lo tuvieran Que es la elegida del fin Esta más que nada lo que tiene Es que escala con recarga de energía Más aparte es 5 estrellas ¿Qué significa que sea de 5 estrellas? Que pues como muchos o pocos saben Las ascensiones logran más daño de ataque Entonces al ser 5 estrellas Tiene más daño de ataque Entonces por lo tanto Diona tiene más ataque Y tiene recarga de energía Entonces eso está bastante bien Aparte de que este arco Incrementa lo que es la maestría elemental Empezando por un 60 Hasta un 120% Depende de lo que tan refinada la tengamos Y pues básicamente este arco Lo que hace es que cuando tú creas Lo que es una habilidad elemental O lo que es la ultimate Y ataca a un oponente Se genera lo que es el sigilo de la remembranza Así se dice en inglés por así decirlo Y pues este efecto Lo que hace es que genera maestría elemental Y luego aparte incrementa Lo que es el porcentaje del ataque Entonces este arco es muy bueno En cuanto a supports para Diona Realmente lo que es el arco celestea El Skyward Harp Ese yo no lo recomiendo En realidad no entiendo Por qué se lo ponen a Diona Si no es que Diona en realidad Pues no necesita en teoría Lo que es crítico Si puedes juntarlo Pues está bastante bien Pero en teoría Diona en realidad No ocupa arcos Que tengan probabilidad crítico O daño crítico Debido a que lo que ella ocupa Es recarga de energía Como ya lo mencioné Entonces el Skyward Harp Que es el arco celestial Se lo podrían pasar A lo que es un arquero Que realmente aprovecha ese ataque Entonces vamos a dejar ese dato así Que Diona no usa Skyward Harp Si quieren escoger un arco 5 estrellas Que le convenga Pues está lo que es La elegida del fin Este es el único arco 5 estrellas Que yo creo que le convendría A Diona como support Ok como set early para Diona Yo recomendaría lo que es Este par De lo que es el aventurero Y pues este lo que genera Básicamente pues es Mil puntos de vida máxima Lo cual está bien Porque lo que es Diona Pues cura más Al tener más vida Y pues también Por otra parte Recomendaría lo que son Pues el conjunto de dos piezas De lo que es la recarga de energía Lo que es el ítem del exiliado Para que pues Diona Pues pueda hacer La recarga de energía Más rápido Que es lo que nos importa Ok en cuanto a los stats Este va a variar Este va a ser lo mismo En cuanto a early Como en late Aquí en este caso Yo junté Lo que son Cuatro ítems de nobleza Porque recuerden que Por lo general A los que le ponemos El set de nobleza Pues es A un personaje del equipo Recuerden que solamente Se le pone A un personaje del equipo De los cuatro Pero por lo general Yo se lo pongo a los healers Porque para mi Es lo que más conviene Ya que es muy normal Que los healers Estén spameando Pues lo que es Pues la habilidad La ultimate Entonces por eso Vamos a dejarlo así En el caso de Bennett Funciona En el caso de Diona También funciona Entonces voy a dejarlo así Con esto Ok aquí tenemos vida Y puede que En nuestros substats Podramos encontrar Pues lo que es Vida Recarga de energía Ataque La defensa también Nos sirve Nos viene bien En cuanto a ataque Pues lo mismo Tenemos ataque Hay que tratar De conseguir Probabilidad de crítico Daño crítico Eso es en cualquier personaje Recargas de energía Vida Ataque Entonces hay que tener eso Aquí por este lado El estar principal Pues lo que nos conviene Pues es Recarga de energía Esto si es bastante importante Que lo tengamos en cuenta Porque queremos que Diona saque Lo que es la ultimate Por otro lado Como ya mencioné Lo que es Diona Escala Con Daño crío Entonces A mi se me hace bastante bien Que pues le pongamos Un caliz De lo que es daño crío Para aprovechar Pues la escalación Que tiene Cuando sube de nivel Aquí en este caso Pues podemos optar Por cualquiera De las dos Si por vida O si optar Por lo que es Pues bono de curación Pero recuerden que Lo que es el bono de curación No te va a dar más vida Sino que vas a curar más Por este lado Yo prefiero Que Diona tenga más vida Porque lo que no quiero Es que se me muera Entonces Al tener más vida También cura Al tener más vida También cura más Entonces Yo lo quiero dejar con vida Y pues Ese es a mi gusto Ya ustedes si quieren tomar la build Pues ahí se las dejo Esta build para mi Es un tipo De healer ofensivo Por eso es Más que nada Por el caliz de crío Ok Ahora si vamos a pasar Con las constelaciones De Diona Ok La primera constelación Se llama Cocktail de la casa Básicamente Lo que hace la constelación Uno Es que cuando Diona Saca la ultimate Que se llama Cocktail asesino Puede recuperar 15 puntos de energía Elemental Entonces Esto está bastante bien Esta constelación Es muy buena Para Diona Si ustedes la quieren Minear La primera constelación Les va a servir mucho Luego pasamos Con la constelación Número 2 Que es Ronroneo glacial Que lo que hace Es que aumenta Un 15% El daño De zapazo helado Que es una constelación Muy buena Y un 15% De la absorción Del daño Del escudo Que también es bueno Recuerden que Diona Aparte que hace daño Pues Nos da un escudo Que eso permite Que no nos maten Tan rápido Más que nada En el abismo En lugares más peligrosos Esto no sirve mucho La constelación 2 Está bastante bien Para lo que es Diona Y pues bueno Aquí nomás aparte Para agregar Cuando saca El zapazo helado En esta constelación Pues ya le genera Un escudo A los compañeros Que estén cercanos A ella Esto es más que nada En multiplayer Pero la verdad Es que si está bueno Si ayuda Aquí tenemos Pues lo que es La constelación Número 3 Que lo que hace Es que aumenta Más 3 El talento De la ultimate Ok Algo que podemos Tener en cuenta Aquí Es que la cuarta constelación Lo que hace Es que cuando tú Tiras la ultimate El disparo preciso De lo que es Diona Se reduce En un 60% Lo que es la velocidad De recarga Entonces Cuando usamos La ultimate Podríamos tener en cuenta Cuando vamos Con el heraldo Del abismo Lo que es El de agua Aquí podemos Usarla como suplemento De ganjo Entonces Con esto Pues nos facilita Más las cosas Está bastante bien Diona Le doy buenos puntos A sus constelaciones Luego aquí tenemos La constelación Número 5 Que esto Lo que hace Es que aumenta Más 3 Pues La habilidad Del zarpazo helado Que es la habilidad Elemental Ok Aquí La verdad Si es que conviene Mucho la constelación 6 de Diona Si les digo Que ustedes la quieren Minear Porque aquí Lo que hace Es que cuando Diona Está dentro Del coctel asesino Lo que provoca Es que Si su vida Es 50% O inferior Pues el bono De curación Aumenta más Entonces por eso Les digo Que en teoría Tampoco no sirve Tanto que tengamos Artefactos Con bono de curación Porque en estas Constelaciones Ya lo va a tener Entonces Por menta A mi se me hace bien Así como tengo yo El build Además de esto Si su vida Es superior al 50% Aumenta lo que es La maestría elemental En 200 puntos Entonces aquí Diona La verdad es que Si está Puerquísima En cierto aspecto Son constelaciones No es lo mejor Del mundo Pero la verdad Es que si van a Servirles mucho Para los que usen A Diona La verdad No hay ninguna Constelación Que yo sienta Que es inútil Todas las saben Aprovechar Para lo que es Diona Ok Ahora vamos a Pasar con los talentos Vamos a irnos Con los ataques Normales Y eso vendría Siendo toda la animación Aquí como podemos ver Tiene como un ligero Retraso de la animación Por lo tanto Un tip Puede ser que haga Tres disparos Y se mueve ¿No? Un Dos Tres Movemos Un Dos Tres Movemos Un Dos Tres Movemos De esta manera Va a ser más eficiente Los ataques de Diona Aunque de igual manera El daño que viene más Es el zarpazo helado ¿No? Que es este Por lo general las personas Suelen utilizarlo De esta manera ¿No? Lo que hace Este zarpazo helado Normal Es que genera Dos flechazos Y te da el escudo Pero aquí Si notamos Que vemos Lo que son los datos De estos atributos Pues este escudo Va a depender De la vía máxima Que tengamos Más 1195 de puntos Además de esto Pues si mantenemos Pulsado Lo que es La habilidad elemental De Diona Pues va a generar 5 disparos De las garas heladas Además de que el escudo Genera Un 75% Más De absorción De daño Entonces Absorbe también Lo que es daño crío Te protege de crío Y al activarse Aplica elemento crío Sobre el personaje Que está en uso ¿No? Eso está bastante bien Entonces Cuando usen a Diona Traten de usarla Siempre con El ataque cargado Ya que con Diona Más o menos A como actualmente La tengo Ella hace como 1000 puntos O 900 puntos Por zarpazo Pero lo que no tienen En cuenta Son todos los zarpazos Que hace Por ejemplo Aquí hace 5 zarpazos Si multiplicamos Eso Por lo que son 5 Vendría siendo 5000 de daño Entonces Por eso Muchos piensan Que Diona No hace realmente daño Porque Se ve reflejado En daños separados Pero en realidad Si es un buen daño Por así decirlo Entonces Si está bien Que hagan el ataque Pues combinado ¿No? Porque de una manera Si hacen ataque normal Pues aquí Si vendría siendo 2000 de daño Pero Si tú te esperas Para que hagas El ataque cargado De esta manera Pues conviene más Lo que es Aquí pues Diona Para Pues que haga Todavía más daño ¿No? Además de que Recordemos Que genera partículas En este caso Aquí ya Puede que convenga más Lo que es el arco de sacrificio Ya que si Toman en cuenta Que el zarpazo Del lado Prolongado Hace 15 segundos Y de duración De cooldown Pues aquí Si nos convendría Lo que es el arco de sacrificio Para que Diona Pueda estar Spameando más esto Genera más rápido La ultimate Y cura más Y hace más daño ¿No? Es como un tip Para que Diona Pues esté Mejor aprovechada Aunque también Yo siempre he usado Lo que es el arco de favonios Y tampoco está nada mal ¿No? Ya dependerá Del tipo de ataque Que tengan Luego aquí tenemos Lo que es Coctel asesino Que pues igual La curación continua Va a ser basada En el total de vida Que tenga pues Diona Aparte de que cura Pues genera un daño Crío Ahora sí A continuación Vamos a ver Lo que provoca La ultimate ¿No? Aquí está haciendo un daño De dos mil cuatrocientos Y es que la verdad También cura mucho ¿No? Entonces A tenerlo en cuenta Ok Aquí ya vimos Lo que estaba haciendo El daño De la ultimate Ahora vamos a ver Cuánto cura actualmente Pues mi Diona ¿No? Aquí como lo estamos viendo Está haciendo una curación De dos mil setecientos Y actualmente Mi Diona Tiene lo que es Su habilidad En ocho Con los talentos Que tiene Entonces Pues va a llegar A estar curando Lo que es Una curación aproximada De tres mil y tantos Tres mil doscientos Yo le calculo Y pues básicamente Eso es lo que También Bennett cura Actualmente Lo que yo tengo Con mi Bennett Y mi Bennett También tiene Pues en nueve Lo que es Pues la ultimate Entonces No es muy diferente A la curación De lo que es Bennett Entonces Aparte de que Ella cura Pues está Infligiendo daño Entonces también Diona Así sirve El problema Es que Es complicada Saber usarla Y saber Buildearla Entonces les digo Aquí hay que aprovechar Lo que es la constelación Uno De preferencia Hay que tenerla Muy en cuenta Para que Diona Pues sea Muy efectiva Ahora vamos a pasar Con los talentos Pasivos Ok En este momento Cuando Diona Aplica lo que es El zarpazo helado Genera un 10% Velocidad de movimiento Y reduce el coste De la estamina Cuando estamos Durante el proceso Del escudo Aquí al activar Lo que es Pues la ultimate De Diona Pues aquí disminuye El ataque de los enemigos En un 10% Esto está bastante bien Si tú por ejemplo Estás empezando A ir al abismo Y pues tus personajes Tienen mucho daño Pero no tienen tanta vida Aquí Diona Te protege de esos males Y aquí pues El último talento pasivo Que en realidad Es bueno Está decente Que pues Al lograr Un perfecto En un platillo Pues hay un 12% De probabilidad De conseguir El doble Que esto Si lo vamos a ocupar En un futuro Entonces No subestimen Lo que es El platillo gratis Siempre traten de ponerlo Para que agarren Los platillos Porque hay un punto En el que los van a necesitar Mucho Créanme Ok Ahora vamos a hablar De los equipos Que tiene Diona A mi Uno de los equipos Que más me ha gustado En lo que La he utilizado Es que Diona Interactúe Con personajes Crio Y Electro También conviene Mucho Lo que es Utilizar Un Anemo Ya sea Kazuha Si es que lo tienen Y si no Sakarosa También es bastante buena Ya que aquí Lo que hace Diona Es que Hace muchos Congelamientos Entonces se puede Aprovechar Lo que es La maestría elemental De los torbellinos Con Anemo Y Crio Aquí igual Yo agregaría Lo que es Fischl Porque Fischl Pues al estar Atacando con Diona Fischl Ataca Y hace Pues lo que es Superconductores Y la verdad es que Está bastante bien A mi me gusta mucho Aquí la combinación Que me gustaba mucho Utilizar con Diona Es Rosaria Si no la tienen Pues pueden utilizar Cualquier otro personaje Crio Realmente no es obligatorio Que tengan a Rosaria Pero a mi me gustaba Mucho Rosaria Pues porque Están generando Bastante Aria Crio En el entorno Aquí pues tenemos Pues la ultimate De lo que es Rosaria Inflinge Crio Y aquí tenemos Pues a Diona Inflingiendo Pues más daño Crio Juntamos a Fischl Y pues Estamos dejando Daño Crio Con la fusión De los torbellinos De lo que es Kazuha O también Les digo También puede ser Sacarrosa Entonces este equipo A mi me gusta Bastante bien Igual Ustedes pueden intentar Juntar Lo que es otro equipo Tal vez que sean Pyro Y Lo que vendría siendo Crio Para derretidos Pero ahí lo dejo a su criterio Esta es la composición Que yo les voy a poner Porque es la que más me gustó Y pues nada chicos Eso es todo por mi parte Ya saben Si les gustó Denle like Suscríbanse Compártanlo Pásense a sus abuelas A sus hijos A sus bisijos A todos Y pues nos vemos En un próximo video Adiós Adiós